Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al contenido más soberano de la noche del domingo. Y hace su entrada en este momento, la dama de la comunicación. ¡Bien! Buenas noches. Llegó el domingo y no un domingo cualquiera, porque estamos rebosando de alegría, rebosando de mucho agradecimiento a Croarte y a todo el pueblo dominicano que ha dicho tantas cosas hermosas a propósito de recibir, y lo digo humildemente, este soberano al mérito que involucra a tantísimas personas. Buenas noches, Bambam. Así es, Doña Yadna. Muy buenas noches. Estamos aquí súper emocionados. Bueno, y de inmediato, venga con fanparia. Saludamos a la banda de la televisión dominicana. Muchachos, buenas noches. Gracias. Gracias. Esto lo compartimos con todos porque 35 años definitivamente involucran a muchísima gente. Y por eso yo quiero, iniciando, aunque me faltaron muchas personas por mencionar por razones de tiempo, en la pasada edición de Premio Soberano 2019, llamar a quien es presidente de esta dinámica Color Visión, el señor Domingo Bermúdez. Venga por aquí, Domingo, cariño. ¡Domingo! ¡Ay, Domingo, qué emoción, cariño! Mira, venga, agarre, agarre, que sí le toca a la dinámica Color Visión. Voy a seguir emocionada, eso no importa, eso es riquísimo. Y yo quiero comenzar hablando de la dinámica porque no tuve esa oportunidad por razones de tiempo en el pasado Día del Soberano. Y quiero hablar de la dinámica con muchísimo agradecimiento. Porque 35 años se dice en fácil, pero en mucho tiempo, en mucha vida. Y tengo que decir, esto merece fanfaria, que de 35 años en los que he sido inmensamente feliz, 33 años los he vivido aquí, formando parte de mi dinámica Color Visión. Así que nos toca, Domingo. Bueno, primero felicitarte. Gracias, papá. Tu trabajo lo ha dicho todo, que bueno que ha sido premiado, y en vida, como digo yo. Y realmente nosotros como canal cumplimos 50 años en noviembre, y nos orgullece tenerte a ti dentro de nosotros. ¡Qué bonito, Dios mío! Tú no sabes cuánto yo he pensado en tu papá, en don Popi, a quien quería mucho, quien siempre me trató con mucha deferencia. Don Manolo Quiroz, a quien quiero recordar también. Mi historia es igual a la dinámica Color Visión, y lo tengo que agradecer. Felicidades, vamos a seguir juntos. 35 años y contando. Gracias, Domingo. Gracias, Mili. Gracias a todos mis compañeros de aquí, de la dinámica, por este gran soporte. Él se tiene que ir para una reunión, así que lo despedimos. Venga. Pero hay más personas, señores. Es que, bueno, me faltaría tantísimo tiempo, como lo dije esa noche, llena de emoción, sumamente agradecida, de acroarte del público, de la gente. Qué maravilla la de cosas lindas que me han dicho, cómo ha llegado este trabajo que se ha hecho con mucha interesa, con muchísima humildad y con un compromiso enorme. De nuevo, reiterar las gracias a mi madre, porque nos viene de familia, por todos esos valores inculcados, porque ella fue ejemplo, por su coherencia, porque no solamente me decía las cosas, sino que las veía, que sí, que me acostumbré a que la vida tenía altas y bajas, pero que era una carrera de resistencia, de resiliencia también en muchas oportunidades. También tengo que agradecer a mi papá por un legado de honestidad impresionantemente grande y a toda mi familia. Somos así, somos un puñito y ese concepto de familia ha podido mucho, porque se trata de que necesitamos mucha comprensión en el sacrificio que requiere hacer una carrera constante, tratando de superarnos, pero sobre todo de dejar un legado. A ti, María del Mar, de nuevo, gracias, cariño. De verdad, de verdad, de verdad, sin tenerte a mi lado, tantas cosas de las que uno ha podido hacer, tantas locuras que hemos inventado, no hubiesen sido posibles. A mí le di de nuevo qué mensaje tan hermoso. Gracias, mi amor, porque usted ha sido la protagonista de decir, ven que esto es lo tuyo. Tú vas aquí, amigo, gordo, adorado, Dios mío. Qué privilegio tan grande el mío de estar cerca del más grande de todos los tiempos, de mi querido Jackie Núñez del Risco también. Gracias del alma a todos y cada uno de los que han estado a mi lado en estos 35 años, creyendo en mis sueños y también haciéndolos, haciéndolos definitivamente suyos. A la prensa, mi querida Soy, la te mencioné, no me canso de hacerlo. Y en ti estoy mencionando a todos los compañeros de prensa que me han dado este soporte, que me han dado este gran empujón, mi dinámica color visión. Pero hay algo muy importante sobre lo que me quiero referir, que no tuve tiempo, y es que me siento tan profundamente agradecida del Señor, porque me ha permitido ejercer la comunicación social como debe ser. Y ha sido una gran bendición. Por eso agradezco a UNICEF que me honrara con nombrarme su Embajadora Nacional de Buena Voluntad hace 10 años, porque a través de UNICEF he tenido la oportunidad de aprender tantas cosas, señores, de tener la capacidad de ver en cada niño o en cada niña a un hijo o a una hija, desarrollar esa sensibilidad. Gracias a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, a Sanar a la Nación, a la Escuela Nacional de Sordos, a FASHI, a Quíreme Como Soy, gracias a mis amores con habilidades diferentes que me han inyectado tantísimo amor, tanta ternura, tanta inocencia, tanta pureza. Gracias a tantas instituciones. Son muchas, señores, y ha sido un gran privilegio que Dios me haya permitido ese ejercicio, porque a través del humilde trabajo que haya podido hacer junto a todas ellas, definitivamente con el aprendizaje que he tenido, me he convertido en una mejor persona. Y eso definitivamente es invaluable. Gracias a mis compañeras y compañeros de los medios, que también han apostado por ejercer una comunicación digna e íntegra, han sido un gran asicaste también y un referente para seguir adelante, sobre todo en esos momentos donde tú dices, ok, ya va, voy a tener que tirar la toalla. ¿Y qué va? El compromiso con ese público. Y venga fanfagia para ese público, grande. Ese público que durante 35 años ha sabido reír conmigo, pero ha sabido llorar conmigo, ha sabido darme soporte, ha sabido darme consuelo, que me ha querido como soy, sin yo tener que asumir ninguna pose, es definitivamente una gran bendición. De nuevo, gracias a ti Manolito, gracias, gracias al papá de mí, extraordinario, porque fueron muchos años donde siempre me impulsaste a seguir adelante, a mis hijos grandes, a mis hijos grandes, y a mi niña María Manuela, que es la luz de mis ojitos, que es mi princesa, que es mi amor incondicional, mi gran bendición, me siento sumamente orgullosa de ti. Gracias por tu comprensión, por entender mis ausencias, por decirme siempre, yo te entiendo mamá, yo sé que eres feliz con lo que haces y lo que quiero es que seas feliz. Te amo mucho, mija, gracias a todos ustedes también, venga, y ya no sigo hablando porque... Y me falta gente, imagínense 35 años, pero hoy prepárense que aparte de esta emoción que siento tan grande, se van a emocionar más, porque esta noche en nuestro estudio tenemos a la pionera, una mujer que se ha encargado durante muchos años de sembrarnos y llenarnos el corazón de alegría a través de ese talentazo que tiene y de la buena música de nuestro merengue. Es una luchadora, se arriesgó y dijo, ¿por qué aquí no puede haber una orquesta de merengue femenina? Pues yo la voy a crear, y sí lo hizo. Y de qué forma es la pianista que definitivamente nos ha hecho disfrutar más del merengue. De nuestra música es Belkis, Concepción, que en un momento estará compartiendo con nosotros. Y me honra inmensamente. Y hablando de gente talentosa, y porque creemos mucho en el relevo y en el talento joven, me da una alegría enorme compartir en esta noche con la flamante ganadora, como locutora del año, en los premios soberanos, Yocasta Díaz. Ay, y es lo que me repongo de cómo tengo el corazón. Les pido que se queden, ya regresamos. Solo una pequeña muestra de todo lo que tenemos en esta noche para el disfrute de usted. No toque el control. Ya volvemos. ¡Gracias!